Es una empresa innovadora que recicla caucho para fabricar pisos, pisos que sirven para piscinas, para áreas recreativas, para asilos. Es la primera en Bolivia y todo nació en una tesis. ¿Alguna vez usted pensó que el caucho reciclado terminaría siendo un producto sostenible de beneficios ambientales y sanitarios? El sueño de jóvenes innovadores hicieron que este emprendimiento sea posible. Y todo nace hace tan solo ocho meses atrás, en la defensa de una tesis y un concurso innovador. Hemos decidido hacer mi tesis, mi proyecto de grado en la universidad. Me gradué con mi tesis y él también me llamó una tarde y me dijo, ¿Sabes qué, Ronald? Hay un concurso de innovación, nos presentaremos y nos hemos presentado a lo que es Innova Bolivia. La materia prima es el caucho de las llantas, el caucho reciclado de las llantas. Es decir, el picado de un producto de desecho, de una basura, que es las llantas, se pica y esa materia prima la adquirimos nosotros para producir estos pisos. Con un proceso químico y un proceso de industrialización de esa materia prima, a través de una fórmula que hemos logrado desarrollar, que la hemos desarrollado aquí en Bolivia, estamos pudiendo elaborar estas balboces. En marzo de este año, la apuesta por una empresa innovadora hace que estos jóvenes emprendedores sean artífices del nacimiento de la primera fábrica en Bolivia en pisos amortiguantes, con beneficios medioambientales y sanitarios, y todo a base de caucho reciclado obtenido de llantas de vehículos. Es un producto que no estaba a la venta antes en el mercado boliviano, pero que tiene diversas funciones. Es utilizado para los parques infantiles, para que cuando los niños se caigan no se lastimen. Es utilizado en las canchas deportivas, como revestimiento en las canchas deportivas. Utilizado en los hospitales, en los centros de rayos X, en los auditorios, como aislante acústico. Es utilizado también como revestimiento de columnas para evitar el daño a las estructuras. Es utilizado también para la protección de los animales, es decir, en caballerizas, establos, lugares donde van a descansar los animales, porque es también atérmico. Es amortiguante y también, además es inocuo, no genera gérmenes. No necesita ser lavado con aceite, con nada, simplemente un trapito, con agüita, si es necesario, o una simple barrida, el producto queda completamente limpio. Cada una de estas baldosas pesan aproximadamente 4 kilos. Su tiempo de duración puede llegar hasta 20 años. El acabado final de este producto sale de esta prensa, a más de 200 grados de temperatura. Para obtener la baldosa tiene tres procesos, es el proceso de hemogenizado, el proceso de curado y el proceso de empaquetado. Luego de esos tres procesos pasa el proceso de comercialización. La principal característica que tiene este piso es que te caes y no te haces nada. Es muy diferente a lo que es la cerámica, al pasto sintético, a la alfombra con el tapizón, etc. Un proyecto hecho realidad gracias al apoyo económico del sector financiero. Gracias al Banco Visa este proyecto se está haciendo realidad. Ellos han sido los que nos han financiado el proyecto y además ellos junto con el Banco Visa con Mammut han hecho historia a nivel nacional, siendo el primer banco que ha impulsado al financiamiento de una idea innovadora. Así desde Cochabamba, jóvenes con proyectos innovadores construyen Bolivia, preservando el medio ambiente y todo a través del reciclado. Innovación y creatividad. Qué buena nota para cerrar la semana. Buenas noches, chicos.